¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, Yuji y su novia se casan, le ha pedido matrimonio. Bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, el vídeo para ir amenizando un poquito. Este fue el momento de la pedida en el que Chris Corr, la novia de Yuji, le pide matrimonio. Bueno, besos, abrazos, arrumacos, arrodillas en el día de su 50 cumpleaños. Y bueno, aquí no acaba la cosa, ¿no? Aquí no acaba la cosa. Y es que yo creo que esto es un mensaje total a Frank Cuesta, como diciendo estoy haciendo lo que me da la gana, es un mensaje subliminal, por supuesto. Van a ser dinero con todo este tipo de cosas, con la boda, en fin, vendiendo las fotos, vendiendo a Frank Cuesta en, se dice, ¿no? En la televisión, en cualquier entrevista en España. Dice que va a venir quizás a de viernes, ¿no? Se está diciendo. Y bueno, aquí no acaba la cosa, sino que no lo van a tener tampoco del todo fácil. Vamos a ver exactamente, porque no lo van a tener del todo fácil, y es que los hijos de Frank Cuesta no quieren ir a la boda, ¿vale? Vamos a comentar esto un poquito, pero primero vamos a comenzar por el principio. Y es que Yuji, según algunos medios digitales, bueno, ha aparcado la batalla por el Santuario de Animales y se compromete con Chris Corr, como estábamos comentando. El Santuario Libertad y su batalla legal contra Frank Cuesta ha pasado a un segundo plano para Yuji, quien se ha comprometido con su novia Chris Corr, como recoge ABC. El pasado 10 de agosto, día en el que Yuji cumplía 51 años, es cuando el día elegido para remarcar un poco más ese día, y Chris Corr, su novia, le pide matrimonio. Yo creo que esto, evidentemente, ha sido una especie de estrategia que ha llevado a cabo para mandarle un mensaje a Frank de que yo estoy pudiendo conseguir lo que me da la gana. Es decir, acabo de llegar hace varios meses a la vida de Yuji y en un principio te he quitado un montón de dinero, te he quitado lo que más quieres en el mundo, que es tu Santuario, nos vamos a quedar con las tierras. Y yo lo que no entiendo es la parte de Yuji. Yo puedo entender que te enamores, que más o menos te digan o te orienten o te asesoren o te opinen sobre tu vida. Oye, deberías de quedarte, pero es tuyo, es tuyo, es tu terreno. Y yo entiendo que esta chica, que para mí creo que está con ella simplemente, que yo no dudo que le guste, que le mole, que le haya caído bien, o incluso que se haya enamorado, pero lo que creo que es una aprovechada, porque el hecho de haberle comido la cabeza, como decían los hijos de Frank West y de Yuji, para que le quitara el terreno, la verdad que está bastante mal por parte de Yuji de no haber dado un puñetazo sobre la mesa y haberle dicho, oye, chica, que esta es mi vida, que esta es mi familia, y que yo no le voy a quitar el Santuario a Frank, pero ya no solo porque sea el padre de mis hijos, sino porque al final lo que tenga Frank es lo que tienen mis hijos. Y ha estado poniendo en una situación bastante compleja a Frank, menos mal que al final tiene muchos chavales que lo siguen, mucha gente que lo sigue, que le donan, youtubers que lo apoyan, que le hemos dado mucha promoción, sobre todo los grandes, ¿no? Y evidentemente va a conseguir el objetivo de tener ese dinero para poder tener un nuevo santuario, pero si no fuera por eso, Frank West y los hijos estarían, bueno, teniendo que vivir, no sé si debajo de un puente, pero ustedes me diréis, ¿qué es lo que hacen? Ustedes me diréis, ¿qué es lo que hacen? Más que nada porque no contaba con que en cuestión de 4 a 5 meses te tengas que buscar un acomodo nuevo y tu trabajo, que era ese, ¿ahora dónde te lo lleva? Que sí, que al final va a conseguir dinero, tiene un nuevo secarral, lo va a comprar, lo va a condicionar, pero tío, lo que ha hecho Yuji con los hijos es flipante. O sea, porque al final, vale, no lo pones a nombre de él porque no puede, pero lo habíais hablado por los nombres de los hijos. Que le vas a dejar herencia, o sea, un terreno mustio, pobre en animales porque se los van a llevar todos, un terreno que nadie va a cuidar, ni a podar, ni a regar durante un montón de años y le vas a dar al final otro secarral a tus hijos dentro de 20, 30, 40 años. Lo veo una estupidez, sinceramente, creo que ha estado más pensando en ella y en su chica que en sus hijos. Esto me parece lamentable, este tipo de cuestiones. Y claro, a consecuencia de todo esto, que no se crea que se va a escapar de Rosita la madre de Zorro y Zape, sino que si cree que tiene el apoyo de sus hijos, no lo va a tener ni lo va a tener nunca. Los hijos, como ya nos han comentado en el canal de Javi Oliveira, cuando les hizo la entrevista, los hijos han hablado con la madre de una forma tranquila, privada, íntima, con ella sola. Mamá, esto que estás haciendo con papá no me parece bien. Le dijiste que le iba a poner a nuestro nombre y la madre le da igual. No, no, esto es mío, esto es mío. Yo, no, esto es mío. Me tengo que solucionar mi futuro. La excusa que le ponen a los hijos. Sí, mamá, bueno, pues búscate. Trabaja, ¿no? A ver si me entiende. Es modelo, es actriz. Trabaja, ¿no? Tiene una novia ahora que tiene, entiendo que un restaurante o es chef o algo así, ¿no? Trabaja, no hay ningún problema. Tú trabaja que con trabajo no te vas a morir de hambre. Aparte que le ha dado Franco esta en el último año y medio 170.000 euros. Que no es decir, oye, es que no tengo dinero. Está haciendo, va a hacer entrevistas que le van, se habla pues eso de lo mínimo que suelen dar en una entrevista gorda gorda en de viernes son 100.000 euros. Ha dado una entrevista para el mundo, para la otra crónica. O sea, yo creo que recursos económicos tienen, que no lo sabe gestionar o se lo gasta en fiesta y en alcohol. Bueno, ya el problema lo tiene ella. Tiene que saber gestionar todas estas cositas, ¿no? Bueno, esto con respecto a lo que más o menos pone en este artículo, que es lo que ya sabemos. Y ahora sí, lo más curioso de todo esto, por supuesto, que va a ser un varapalo para la madre, para Yuji. Los hijos de Franco esta no asistirán a la boda de su madre con otra mujer. Zorro, Zape, Pepsi y Zen se han posicionado al lado de su padre en el conflicto de intereses. Hay que recordar que uno de ellos, Pepsi, es como un chico de acogida que tuvieron, ¿no? Que realmente no es hijo, pero bueno, quiere a Frank como si fuera su padre, ¿no? Bueno, los hijos de Franco esta y Yuji no tienen la menor intención de asistir a la próxima boda de su madre con la chef Chris Korn, una mujer a la que conoció hace unos meses y con la que piensa contraer matrimonio antes de que finalice este año. Zorro, Zape, Pepsi y Zen se han posicionado al lado de su padre en el conflicto de intereses que le enfrenta a su mujer. Los cuatro consideran que detrás del problema familiar está la compañera sentimental, que parece haberla convencido de que pida las desorbitadas cantidades de dinero a Frank. Bueno, esto ya lo han dicho dos de los hijos que han hecho entrevistas con Javi Oliveira, que serían Zorro y Zape. Han hecho esas entrevistas y los dos dicen lo mismo, que han hablado con la madre, que no atiende a razones, que está intentando solucionar su futuro y ella para solucionar su futuro tiene que moralmente, porque es verdad que legalmente no es de Frank, pero moralmente está feo porque llegaron a un acuerdo verbal, él se fió de ella en su momento, lo puso todo a nombre de ella, que al final es pagado con el sudor y frente de él, que sí que ella también ha portado, ha trabajado y tal, pero ahí la mayoría del trabajo lo lleva a las espaldas Frank, o sea, lo que es el trabajo con los animales 100%, si no el 99% lo ha llevado Frank, ¿no? Y me parece bastante feo que la madre, pues al final, bueno, haya dejado tirado a sus hijos, ¿no? Sobre todo con esa promesa de que estaría a nombre de los hijos, ¿no? Bueno, la situación extra dramática que cuesta, ha decidido abandonar su santuario de animales, que está a nombre de Yuji por cuestiones administrativas, antes que pagarle los más de 200.000 euros que le solicita para que lo siga manteniendo. Cuesta decidido abandonar el lugar el 31 de diciembre de este año y montar otro santuario en tierras tailandesas en el que sus hijos serán sus colaboradores más cercanos, fueron los propios hijos del comunicador, los que le dijeron que se vaya del santuario actual. Bueno, yo creo que se ha dicho todo el mundo, ¿no? El chocas de Grefg, de verdad, no le den dinero a esa señora, no se lo merece, no se ha portado bien. Y no tienes por qué estar batallando con ella y ya está. Hasta el 31 de diciembre tiene para estar allí. Yo lo que sí me preocupa es que haya algún tipo de tema legal que ella pueda denunciar, en plan, bueno, pues no ha cumplido el contrato y lo ha hecho ya de un día para otro y que los animales tengan que ser capturados antes del 31 de diciembre porque por cualquier tema legal haya algún resquicio en el cual Yuji pueda seguir fastidiando a Frank. Y bueno, ya me parecería totalmente lamentable. Así que, ojito, porque yo creo que Yuji no va a estar quieta y va a seguir batallando. En fin, mi gente, las cosas de la vida, ¿no? No te puedes fiar nunca de nadie, de nadie, todo. Te vas a casar, contrato prenucial, separación de bienes, todo clarito, por papeles, no por boca. Por boca, las palabras se las lleva el viento. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. un saludo.